síguenos arroba factores de poder suscríbete en nuestro canal de youtube activa las notificaciones y mantente informado en eso has tenido daños en tu propiedad el seguro no te ha pagado lo suficiente por tu daño no sabes si tienes daños ocultos como filtraciones humedad y mold que podrían afectar tu salud molina rangel te ofrece una inspección gratuita en tu casa o negocio deja los ajustadores con experiencia en la industria que te representen ante las compañías de seguro no recovery no fi recuerde que puede visitar nuestra página web a molina rangel puntocom regresamos con agárrate bueno yo quiero recomendarte que estudies que estudios una carrera universitaria porque es la manera de entrar por la puerta grande del mercado laboral aquí en eeuu y san ignacio university te ofrece la oportunidad varias carreras pero además financiadas con hasta el 80 por ciento de becas y que no la puedes pelar llama a san ignacio university infórmate las inscripciones están abiertas 7 8 6 6 14 5 3 60 y 3 0 5 6 29 29 29 bueno vamos a hablar con nuestro invitado de todos los viernes ya se hizo costumbre rafael nieves acerca de liderazgo gracias rafael por acompañarme para cerrar la semana vamos a hablar pues del líder que en este momento yo creo que está en una encrucijada necesita decidir hacia dónde qué camino toma no por supuesto estoy hablando del presidente encargado de venezuela juan guaidó ayer el director de mecanálisis de la encuestadora rubén chirinos leáñez publicó un tuit que habla de la situación en la que se encuentra como líder juan guaidó en este momento no sé si ahí lo tenemos en pantalla conocimiento de guaidó sobre reuniones oposición gobierno en noruega y cuba es una prueba difícil para su imagen frente a la mayoría se ha afectado la imagen de juan guaidó con este tema que reventó el martes acerca de las reuniones porque además revienta por el lado del oficialismo es decir es el oficialismo el que primero reconoce que si se están reuniendo el oficialismo digo yo a la dictadura no sí bueno siempre el tema de la negociación ha sido una sombra sobre muchos líderes de la oposición y realmente una raya es un término devaluado totalmente yo parto como principio a decir que la nunca ha habido negociación porque se ha interpretado mal la palabra una negociación que podemos hacer tú y yo patricia lo podemos hacer en un mismo nivel de igualdad en un terreno neutral este sin ningún tipo una mesa redonda verdad que nadie encabeza la mesa y así hay muchísimas características de una verdadera negociación nunca ha habido negociación siempre ha sido unos contratos de adhesión donde le pasan ese papel o ese acuerdo a los líderes de oposición entonces de oposición para que firmen como cuando uno firma un contrato con una tarjeta de crédito no puede alterar nada entonces eso no es una negociación ha sido una venta o de un contrato de adhesión entonces nunca ha habido negociación porque aparentemente la dictadura la usurpación no ha permitido que eso ocurra aquellos inclusive lo han intentado en varias oportunidades y nunca ha sido posible porque ellos no creen en eso tenemos que recordar que la usurpación es una demo fachada con la intención de usar esa fachada para ser tratado hacer lobby hacer campañas internacionales contratar activistas etcétera entonces nunca ha habido una verdadera negociación eso como primer término lo otro guaidó está pasando ahorita por una prueba difícil es decir su liderazgo que todos reconocemos el presidente de venezuela yo me atrevo a quitarle hasta la palabra encargado porque presentes circunstancias muy complicadas entonces yo estimo que esta es una prueba que considero que se está jugando en varios tableros y él tiene todavía muchas opciones esas famosas opciones sobre la mesa y opciones que están fuera de la mesa porque también hay que pensar fuera de esa caja entonces el tema de las negociaciones en este momento pueden ser utilizadas por un líder del estilo de guaidó dinámico joven como lo que denominamos un hiperjuego es decir puede tener esa apariencia de posiblemente establar una comunicación con una usurpación que efectivamente está debilitada porque si no no se daría el lujo de ofrecer ese tipo de opciones después está la cuestión está de noruega pero fíjate sí perdóname que te interrumpa sí sí por favor está debilitada pero entonces se burlan públicamente de que tienen sentado a los representantes de la oposición porque diosdado cabello se lució en el programa de el miércoles diciendo bueno dónde estará jorge rodríguez cada vez que jorge rodríguez se desaparece pues regresa con una sorpresita burlándose y exponiendo además poniendo algo que debería ser una cosa este digamos majestuosa una reunión de este tipo lo convierte en una en una burla pero yo mismo lo descalifican entonces en el caso específicamente de del caso noruega vemos los efectos en este momento de ese tipo de negociaciones en vivo en este momento en colombia esos son los efectos de ese tipo de negociación entonces evidentemente la opinión pública juega aquí mucho y estamos seguros que guaydo está leyendo eso entonces hay digamos unas personas encargadas de primero monitorear todo lo que está ocurriendo la opinión pública mundial porque vamos a hablar ahorita de los aliados que también tiene guaydo de las opciones que tiene que están viendo eso y que si tú estás entrando supuestamente en un proceso de negociación y no de firmar un contrato de adhesión entonces tú dices bueno mi contraparte está denunciándome a mí por ir a sentarme con ellos luego entonces para qué me voy a sentar con ellos entonces ahí se debe acabar eso se debería haber acabado en ese momento pero no se ha acabado porque ellos mismos están saboteando ese ese y burlándose vamos a decir esa esa posible alternativa ahora negociar para qué negociar que eso sí debería saberlo el país a negociar la entrega del poder porque el tema de la opinión pública como tú dices para el liderazgo es importante tú consideras que debió informarse de esto antes de que se tomara la decisión es decir antes de que viajara porque además guaydo ha dicho que no son importantes los representantes que hay ahí sí son importantes porque ahí está este jovencito que es Stalin González que es prácticamente ha sido la mano derecha de guaydo en todo esto se incorporó un poco después y que venía arrastrando durante semanas la tesis de las elecciones yendo a los programas para vender la tesis de las elecciones y entonces es el negociador aquí es que es una tesis que ellos han sostenido yo entiendo como fuerza democrática bueno institucional pero preguntamos aquí institucional sin instituciones o sea se puede ser institucional si no existen las instituciones entonces eso mueve un poco fuera de foco los objetivos hace que los objetivos se vean borrosos yo no digo mal borrosos entonces ahorita estamos en un momento de humo espejos oscuridad todos los trucos posibles que se pueden aplicar para detener un avance yo considero que se están realizando avances hay otros hay varios vamos a decir planos o tableros en los que se juega bueno ese es uno de los tableros internacionales el caso noruega que creo que se está desprestigiando ese tipo de solución y lo estamos viendo en Colombia país por cierto super institucional y fíjense no está resultando eso y se ven los resultados a largo plazo porque eso es algo importantísimo todo lo que hacemos ahorita tiene unas consecuencias inmediatas o a largo plazo entonces la negociación al estilo noruega parece que no va a tener mucho éxito el liderazgo de Guaidó se ha fortalecido cuando se toca el tema de la intervención cuando por ejemplo envía la carta al comando sur para reunirse cuando anuncia que hay una reunión con el comando sur no es cuando habla de negociaciones efectivamente entonces él como líder tiene que pasar lo que llaman los boy scouts el paso del indio que es una prueba extrema de su liderazgo que se está este vamos a decirlo así haciendo a fuego es decir yo veo que si Guaidó supera estas pruebas puede ser un líder imbatible entonces eso tiene que cuidarlo hemos dicho en varios programas tiene que cuidar su capital vamos a seguir con este tema de que podría ser él podría elevar aún más su perfil con una acción de alto impacto directa como por ejemplo una reunión personal con el presidente de los estados unidos de américa el señor donald trump eso sería algo que causaría un impacto eso debería salir del país y en estas circunstancias el regreso así no va a ser fácil bueno pero yo recuerdo la historia de venezuela este político como romulo betancur que desde la clara destinidad entró salió del país dirigió un partido político y en circunstancias bien difícil entonces no había internet yo no había teléfono inteligente para las comunicaciones entonces fíjense nosotros siempre buscamos modelos del extranjero para hacer las cosas y tenemos mira en venezuela así como los estados unidos tiene a bill gates y tiene todas esas figuras de los negocios nosotros lo tenemos en los negocios y en la política hablamos de churchill de franklin delano ruswell etc nosotros también tenemos casos como el de romulo betancur que son ejemplos que deberíamos ejemplos que deberíamos modelar entonces si tiene que salir del país para hacer una entrevista de ese nivel yo no me quiero imaginar la foto de esa o sea esa foto causaría un impacto más que proporcional que no exista la foto que hasta este momento no tengamos esa reunión entonces quizás las circunstancias a veces como hemos dicho muchas veces muchos líderes se fraguan su liderazgo con fuego y ante pruebas de alto impacto como puede ser una reunión con el señor donald trump donde además se podría hacer mejor inclusive vamos a decirlo en los mejores términos por favor tómenlo así la venta de la posible ayuda o cooperación que el mismo guaidó ha mencionado con esos términos después está el tema de la lo que está ocurriendo con la asamblea nacional es decir que se está persiguiendo de una manera ilegal anti institucional a el círculo de los colabores más cercanos del presidente guaidó es el caso por ejemplo de franco casela quien conozco personalmente y quien en venezuela ayudó mucho la causa de una iniciativa de negocios y de vamos a decirlo de emprendimiento institucional educativo como fue gerencia para todos el licenciado franco casela ayudó mucho en esa causa que que yo también he empujado para ayudar a los emprendedores venezolanos aún en las circunstancias más difíciles y que recordemos que en el 2017 el 5 de julio defendió también los predios de la asamblea nacional este franco tiene una fortaleza además física que le permitió defender este a la asamblea en esos momentos y ese alto perfil defendiendo los derechos humanos defendiendo los derechos humanos de los militares presos ha hecho que ahora tenga que refugiarse en una embajada y resulta que la embajada de méxico país que tiene más o menos cierto grado vamos a decir de neutralidad el socialismo del siglo 21 eso es lo que es hamlo pero se ha se ha presentado como un país neutral que inclusive puede servir para una mediación asilo bueno se habla de que en las negociaciones maduro tendría asilo en méxico y en noruega precisamente pero resulta también estratégico el hecho de que un diputado colaborador cercano de guaidó del partido voluntad popular esté refugiado en la embajada de méxico entonces cuál es la posición de méxico con respecto a la usurpación porque si le está otorgando un asilo es por algo entonces está vamos a decir reconociendo que hay persecución entonces eso me parece que es un hecho estratégico que debemos mencionar y caso similar la embajada de italia donde está américo de gracia de américo ya está mari magallanes mariela magallanes también entonces es interesante que un país que ha tenido dudas sobre reconocer o no claro pero ellos son nacionales son tienen la nacionalidad italiana también claro pero de todas maneras son diputados son diputados entonces que tu servicio exterior tu embajada tenga que tomar diputados que se supone que tienen inmunidad parlamentaria etcétera dice mucho entonces y en españa está en la embajada de españa leopoldo entonces eso lo podríamos ver como torpedos verdad en la línea de flotación de la usurpación y que tiene que ver con la relevancia que en este momento tiene el liderazgo de Guaidó a nivel internacional que debe hacer él bueno conservar ese capital lo hemos dicho en muchísimos programas la conversación con el comando sur va a ocurrir seguramente en los próximos días entonces debe haber una alineación del liderazgo de Guaidó donde sea mayor la concentración de fuerzas y mayor la eficacia de eso y cuál es esa bueno los Estados Unidos de Norteamérica que brinden su cooperación otros analistas han especulado en cuanto a bueno pero no la ha pedido porque no se la van a dar o no es el momento para darle esa esa cooperación bueno una reunión de ese nivel sería también la oportunidad para que Guaidó explique explique más con sus asesores si lo que hay es falta de información eso es lo que el ciudadano siente que no nos están informando que no están diciendo exactamente qué es lo que porque por un lado está la mayoría del país pidiendo la intervención y por el otro lado vino la negociación o la cuestión de Noruega y ese hecho de también de la intervención que tú lo tocaba en varios programas también bueno cómo se imagina la gente porque también se ha hecho vamos a decir una propaganda no hay una película no hay una película entonces resulta que que eso no es necesariamente así y suponemos por los estudios que hemos visto nunca va a haber una desproporción del uso de la fuerza cuando no es necesario Venezuela no tiene este una un nivel de militar que involucre una cuestión masiva no lo tiene pero fíjate pero frente a eso que es lo que dice Diosdaba bueno que es el jefe militar ahí el jefe de la represión y el jefe del estado en este momento bueno que es lo que dice Diosdaba que vengan que cuando ellos vengan nosotros vamos a ir a buscar a los que pidieron la intervención entre ellos señaló a María Corina Machado directamente es decir cuando entran los americanos dice Diosdaba nosotros vamos y matamos a María Corina a María Corina que digamos ha sido la voz de pedir el 18711 efectivamente pero lo que observamos ahí mira nosotros hemos estudiado temas que tienen que ver con prácticas no ortodoxas que llamamos que es la intimidación la mentira y el engaño eh situaciones de renes guerra sucia chantaje terrorismo amenazas es decir todo ese tipo de situaciones en las que como lo que tú mencionas de Diosdaba Cabello bueno él utiliza todo esto ahora ahora ¿por qué? porque es la única arma la única arma que tiene en este momento pero en realidad mira todo eso se desvanece con una intervención científica de actos como este que además rayan en todo esto terrorismo narcotráfico es decir todas las opciones cuando hablan de todas las opciones están sobre la mesa bueno están las opciones legales ¿verdad? de extracción de personajes que tienen que han cometido crímenes internacionales entonces es algo totalmente legal que no involucra este una pues la palabra se usa intervención invasión el bombardeo el bombardeo y en realidad eso no tiene no es lo que lo que primero que se están usando todos los métodos de disuasión primero y creo que eso se va a agotar y de acuerdo a las estimaciones que tenemos dentro de esos procesos de disuasión ya extrema sobre totalmente localizado quirúrgicamente no sería necesario ningún tipo ni siquiera de intervención militar entonces dentro de estas opciones que en este momento tiene el presidente Guaidó una de las que se ha vamos a decir le han dado más propaganda es el tema de la negociación pensamos que hay otras opciones y hay algo muy importante en este momento Guaidó está templando su liderazgo porque se encuentra sin su equipo inmediato entonces eso al mismo tiempo le da cierto grado de libertad también entonces puede haber un factor sorpresa en las próximas acciones que Guaidó pueda ejecutar y creo que eso se tiene que desarrollar pronto no hay mucho tiempo para esto efectivamente y claro por supuesto nosotros hacemos un análisis pero ellos tienen la información completa y dentro vamos a llamarlo así de la sala situacional que tiene Juan Guaidó seguro que están estas opciones y muchas otras entonces vamos a esperar los acontecimientos yo creo que efectivamente el presidente Guaidó está avanzando y vamos a decirlo así hay fases en ese avance que involucran fricción no lo van a dejar avanzar todo lo que puede yo creo que lo que está ocurriendo es algo normal dentro de un proceso de fricción frente a la usurpación tengo esperanza de que alguna de estas escenarios positivos ocurra como por ejemplo insisto el caso de una reunión de alto nivel en los Estados Unidos amén que sea así gracias a Rafael Nieves vamos con un corte y al regreso seguimos con la parte final de Agarrate ya volvemos de Agarrate